Once países y nueve delegaciones de alcaldes y vicealcaldes de Centroamérica, México y el Caribe se reúnen en Tegucigalpa en el XXVI Congreso de Ediles Regionales. Una importante oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias en los sectores de común interés. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas ha expuesto temas puntuales en los cuales las alcaldías deben trabajar. Estamos hablando de desarrollo social, estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de cultura. Este encuentro sirve además para hacer intercambios de propuestas bilaterales. Este es el caso de la Alcaldía de San Salvador que ya tiene avanzados algunas propuestas de intercambio. También tenemos programas de inserción social que estamos llegando nosotros a las comunidades, a las comunidades que siempre han sido abandonadas. Los diferentes alcaldes y vicealcaldes de la región compartirán los logros y avances en proyectos sociales y de infraestructura mismos que servirán para fortalecer las iniciativas y encaminadas.